Amigos del mundo Amigos del mundo Entiendo esta crisis Para meditar Tendernos la mano Amar y perdonar Estar todos juntos En torno a lograr Hacer nuevos votos De bella amistad Feliz año fuego Feliz Navidad Que reír en tu alma La paz y hermandad Amigos del mundo Amigos del mundo Que reír en tu alma Amigos del mundo Amigos del mundo Amigos del mundo ¡Feliz Navidad, que todos tus sueños los puedas orar! Tengo esperanza, tengo Navidad, tengo esperanza.